Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa que teníamos convocada para esta mañana para presentar una encuesta a la población asalariada que se ha realizado en colaboración de ISTAS, de Comisiones Obreras y de la Universitat Autónoma de Barcelona. En primer lugar, intervendrá Margarita Arboist, que es la rectora de la Universidad, y luego intervendrán Albert Navarro y Salvador Moncada. Y finalmente intervendrá Unai Sordo, Secretario General de Comisiones Obreras, para posteriormente hacer un turno de preguntas como habitualmente. Sabéis que es una rueda de prensa un tanto especial porque tanto Margarita como Salvador como Albert se encuentran en la universidad y por tanto sí que intentaremos ir poco a poco para que nos escuchemos todas bien y que podamos tener un desarrollo como las que hacemos habitualmente. Bueno, Margarita tiene la palabra. Gracias a Madrid y a los compañeros que te acompañan y después también a los compañeros aquí en la universidad. Aquí en otra sala no están en mi despacho para que nos acoplen los ordenadores, que está Albert Navarro y Salvador Moncada, que son alma mater del informe que hoy nos contarán. Quiero en primer lugar felicitar a los compañeros que han sido los que figuran en el informe, porque sé que ha habido muchísima más gente que ha trabajado y quiero felicitarlos también, pero citaré a los compañeros que realmente han trabajado en este informe, que yo creo que es un valor muy importante para lo que vamos a hablar a continuación, que son Sergio Salas, Clara Llorenç y Albert Navarro, que forman parte de mi universidad. Es un honor tener gente como esta que trabaje en los planteamientos que hoy vamos a ver. Y después Salvador Moncada, que desde ISTAS, Comisiones Obreras, pero muy ligado también a nuestra universidad, quiero deciros que ha hecho posible que hoy tengamos este documento aquí y haberlo trabajado en pandemia no es fácil. Por tanto, mis felicitaciones a todo el equipo que ha estado detrás de este informe y que realmente quiero destacar el hecho de que se haya hecho conjuntamente con Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en nuestro país y que los compañeros del sindicato, desde el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud, hayan estado muy cercanos a nuestro trabajo de investigación, porque sin ninguna duda el instituto, aunque sea haga mucha investigación, está más cercano a los problemas diarios que ocurren en el mundo laboral. Y por tanto, nos han dado una oportunidad de acercarnos a un público para hacer las encuestas, etc., que posiblemente sin el sindicato no hubiera sido posible. Yo creo mucho en el trabajo conjunto, yo creo que estamos en un momento, en una ola que o trabajamos de forma interdisciplinar y de forma muy colaboradora o nos equivocaremos. Salir del cirio que tenemos ahora montado, que es un pequeño virus que ha decidido demostrar que puede parar el mundo y que puede plantearnos retos importantes. Y ahora es la hora de que esto que habéis hecho ahora con este trabajo es el comienzo, porque viene una fase 2, que la fase 2 es la reincorporación y la reincorporación a medias. Y ver, creo que ahora una responsabilidad de los que tenemos sitios como el mío, por ejemplo, o Unai desde el sindicato, es analizar con mucho cuidado qué ha ocurrido estos días, de qué cosas han venido para quedarse y qué cosas debemos descartar definitivamente y analizar de formas diversas. Desde el medio ambiente, la salud, el cuidado a las personas mayores, el hambre que hemos visto estos días, todos estos problemas sociales que se han de abordar desde el punto científico, desde el mundo de las ciencias puras, pero sin ninguna duda del mundo de las ciencias puras tiene que ir de la mano de las ciencias sociales, las humanidades, porque si no, no encontraremos una solución. La solución es global y la solución tenemos que trabajarla ahora más que nunca conjuntamente. Solamente para terminar deciros que uno de los retos que tenemos delante los sindicatos, el mundo laboral y las universidades, es ahora demostrar que tenemos que hacer formación una solución muy dirigida a la reconversión de las empresas, a la reestructuración de las empresas y por tanto es importante que las universidades estemos ahí ayudando, cumpliendo los retos que nos vayáis poniendo desde el mundo empresarial, desde el mundo productivo y del mundo social. Y por tanto esta universidad autónoma tiene todo el compromiso de hacerlo y podéis contar con nosotros para estar ahí. Es nuestra obligación en primer lugar, pero también si queréis que diga, es también nuestra devoción. Somos una universidad que creemos en la justicia social, que creemos en la igualdad, que creemos en la solidaridad y por tanto estaremos, como hemos estado durante todo el periodo de la pandemia, estaremos ahí para hacer que nuestro país crezca, para hacer que nuestro país desaparezcan las desigualdades y las injusticias. Por tanto, felicitaciones de nuevo y es un placer poder trabajar conjuntamente con Comisiones Obreras, mi sindicato por cierto. Buenos días. Pues tiene la palabra Alberto Salvador. Muy buenos días. Muchas gracias Margarita. Es realmente paraístas, es un honor realmente trabajar con la Autónoma Barcelona. Yo me formé en la Autónoma Barcelona, tanto a nivel de licenciatura como de doctorado. Llevamos dos décadas trabajando conjuntamente, muy especialmente con Albert Navarro, pero no solo. O sea que muchas gracias. En el capítulo de agradecimientos también debo citar a aquellas personas menos visibles de este trabajo, pero a quienes les queremos agradecer muy especialmente, porque sin su trabajo, digamos, tenemos en principio más tapado, menos visible, nada de lo que hacemos sería posible. Me refiero en concreto, por ejemplo, a Lourdes Larripa, a César Sánchez, a Raquel Alarcón, a Carlos Cervera, a Ramón Prieto. Muchísimas gracias por vuestra dedicación, por vuestro apoyo, sobre todo en todo lo que se refiere a la logística de la organización de la encuesta, que en pandemia la verdad es que no ha sido fácil, pero ha sido posible. Y sobre todo muchas gracias a las más de 20.000 personas que dedicaron el tiempo necesario para contestar la encuesta y que además la reenviaron a contactos para que pudiéramos llegar finalmente a sobrepasar estas 20.000 respuestas que era lo que deseábamos. Voy a destacar solamente algunos aspectos muy relevantes de los resultados y luego Albert Navarro especificará, entrará más en detalles en varias de estas cosas. Por lo que se refiere al trabajo de campo, ya he dicho que los datos que presentamos se basan exactamente en 20.328 respuestas válidas, que se obtuvieron entre el 29 de abril y el 28 de mayo. El 28 de mayo fue el último día que se consideró y se cerró la recogida de datos. Todos los datos que presentamos, los resultados que presentamos, están ponderados, digámoslo así, por la estructura de género, de edad, de grupo ocupacional de la encuesta de población activa, puesto que entre la distribución de población de estudio y la distribución de la población asalariada, según la encuesta de población activa, hay algunas diferencias. Bueno, esto está ponderado, o sea, está ajustado, manteniendo también la distribución a nivel de comunidad autónoma, de forma, por lo tanto, que los resultados que presentamos, pues, están, digamos, corregidos por posibles diferencias con la encuesta de población activa. No es hoy el día, no es el momento, por lo menos, ni nuestra intención, expresar, pues, todo lo que ha significado el COVID, todo lo que está significando esta pandemia, lo vemos cada día en las noticias, pero sí que es nuestra intención profundizar en el ambiente de trabajo, qué está pasando específicamente, qué ha pasado, qué está pasando, qué puede pasar en el ambiente de trabajo, en relación a las condiciones de trabajo, porque tenemos muchas evidencias de que las condiciones de trabajo son un muy poderoso determinante de la salud. O sea, la salud de la población no depende de la acción divina, sino que depende de cosas muy concretas, entre ellas, de las condiciones de empleo y de las condiciones de trabajo. Y si algo afecta de forma contundente estas condiciones de empleo o de trabajo, pues, la hipótesis más razonable, lo que cabe a esperar, es que va a haber una traducción en un impacto en salud. Y esto es lo que pretendíamos con la encuesta. Y hemos visto algunas cosas realmente relevantes. Por ejemplo, hemos visto que ha habido un notable aumento de inseguridad laboral. La inseguridad, por ejemplo, para encontrar empleo, en caso de que se pierda el actual, pues, abarca tres de cada cuatro personas, tres de cada cuatro asalariados, que esto es mucho, pero no solo. También está la inseguridad, por ejemplo, sobre el salario, de que descienda el salario, que también es muy importante, o incluso otras nuevas inseguridades, como es la inseguridad de ser infectado en el trabajo por el COVID o de infectar a los tuyos, cuando luego vas a casa. Esto ha habido aquí un gran aumento. Ha habido un gran aumento en lo que de minomios en salud ocupacional, alta tensión. La alta tensión, comparando con datos de la encuesta de riesgos psicosociales del 2016, la encuesta de riesgos psicosociales la hacemos en ISTAS, en colaboración también con la Autónoma, desde hace 15 años. Tenemos ya tres series, por lo tanto, tenemos tres cortes. El 2016 es la última. La alta tensión se ha duplicado del 2016 a esta encuesta. ¿Qué es la alta tensión? La alta tensión es la combinación de mucha exigencia laboral, muchas cosas que hacer, mucho ritmo de trabajo, mucha intensidad, mucho horario, mucha exigencia emocional y a la vez poca autonomía, pocas oportunidades de decisión, poco margen de influencia, pocas oportunidades para aprender. Esa combinación de lo que es mucha exigencia y poco control es lo que le llamamos alta tensión y la investigación ha demostrado que es un muy poderoso determinante de la salud. Por ejemplo, duplica la mortalidad con enfermedad cardiovascular o tiene también una gran incidencia, o puede tener una gran incidencia, entre otras cosas, en la salud mental. Y esta realmente, entre el aumento de inseguridad y el aumento de alta tensión, es realmente la epidemia que puede venir después del COVID en términos de condiciones de trabajo que pueden afectar la salud. Y esto es, sin duda, dos de los grandes retos que tenemos que controlar, evitar, hacer descender este aumento de inseguridad y controlar y hacer descender ese también incremento en la alta tensión. Esta combinación de excesivas exigencias combinado con bajo control o poca autonomía. En definitiva, estos serían los resultados más relevantes, junto con, yo diría que tres mensajes clave. Tres mensajes clave. Primero, esto es transversal, esto no va de una sola ocupación ni de un solo trabajo. Es evidente que las, y luego Albert Navarro enseñará algunos datos sobre ello, es evidente que las ocupaciones de primera línea han sufrido mucho, es evidente. Pero no solo es eso, porque la inseguridad afecta mucho más allá de la primera línea, la alta tensión afecta también más allá de la primera línea, pero es que además la primera línea no solo son trabajadores sanitarios. No nos olvidemos, por decir un ejemplo, de la limpieza, o no nos olvidemos, por decir otro ejemplo, de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, de supermercados, tiendas de, digamos, comida, etc. En segundo lugar, el otro mensaje clave es que ha habido un aumento de desigualdad. Estos cambios en condiciones de trabajo y posibles cambios en salud no solo afectan de manera transversal, sino que afectan de manera desigual, sobre todo en función del género y en función de la clase social, de la cualificación, de la ocupación sobre todo. Y en tercer lugar, que hay algunos de estas problemáticas que hemos detectado, que el impacto que pueden tener en salud es importante. Por ahí corre un estudio con todos los países de la Unión Europea, que estima, por ejemplo, que el riesgo atribuible, o sea, la proporción de casos de enfermedad cardiovascular que son atribuibles a la alta tensión en España, sería cerca del 5%, algo menos del 5%. Si tenemos en cuenta que en España mueren cada año 120.000 personas, más o menos, por enfermedades cardiovasculares, pues hacer números del 5% de eso de lo que estamos hablando, estamos hablando de unos miles de casos. Y que el riesgo atribuible también a las condiciones psicosociales, a la alta tensión específicamente, para trastornos de salud mental, casi llegarían al 19%. O sea que estamos hablando de temas con un impacto potencial en la salud de la población trabajadora muy elevado. Y ahora, Albert, quizás pasas a desarrollar algunos de estos resultados con mayor detalle. Muy bien. Buen día. Buen día a tu Tom. Lo voy a pasar a presentar. Grandes bloques. Por una parte vamos a ver algunos ítems relacionados con las condiciones de trabajo y después en relación a la salud. Merece la pena destacar que en el informe que van a tener exceso, pues hay otros ítems además de estos e incluso estos pueden estar un poco más detallados. Bueno, como hablaba mi compañero Salvador, efectivamente lo primero que destaca del estudio que hemos hecho es el aumento muy grande que ha habido en inseguridad laboral. Fíjense que efectivamente 4 de cada 10 trabajadores o trabajadoras tienen miedo a perder su empleo y 3 de cada 4 tienen miedo o preocupación de encontrar otro en el caso de que se quedaran sin. Pero es que además la inseguridad sobre condiciones laborales fundamentales como pueden ser horario, tareas, salario, fíjense que también es muy elevada por encima del 50% en el mayor número de casos. También destaca que efectivamente estas inseguridades en todos los casos y de una manera muy clara son superiores entre las personas que tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas a partir de su salario, lo que podríamos llamar, digamos, personas con salarios bajos. ¿De acuerdo? Quizás puedes compartir pantalla, Alberto. ¿Perdón? ¿Puedes compartir pantalla? Ah. ¿Se ve el gráfico? No se ve el gráfico, ¿verdad? Ya. Segundo. Aquí. Perfecto. Bueno, lo que les estaba comentando, efectivamente, les estaba comentando el tema de las inseguridades. Bien, como os comentaba, las inseguridades han aumentado mucho, pero además han aparecido para la mayoría de nosotros esta nueva forma de inseguridad laboral relacionada efectivamente con el tema de la infección. Dos de cada tres trabajadores están preocupados por infectarse y aproximadamente los mismos preocupados por infectar o por transmitir algo, ¿no? Entre las personas que mayoritariamente durante esta fase han ido a trabajar a la empresa o a su institución, el 13,1% en algún momento ha manifestado que fue a trabajar con síntomas compatibles de COVID, el 13,1%. El porcentaje, además, es superior entre personas que tenían tareas de atención al público o personas con salarios bajos, llegando a superar el 18%. Y en nuestro estudio también preguntamos o examinamos algunas ocupaciones más específicas, más concretas, y fíjense que el porcentaje de mayor personas que van a trabajar con síntomas se corresponden básicamente, ciertamente, a ocupaciones sanitarias. Fíjense, por ejemplo, las auxilias de enfermería manifiestan que una de cada cuatro en algún momento pueda trabajar con síntomas, pero no solo, ¿no? Lo que destacaba Salvador también, fíjense, limpiadoras, trabajadoras de tienda de alimentación, productos básicos, etcétera, también están poniendo... Otro tema que hemos examinado es si han ido a trabajar o consideran que han ido a trabajar los trabajadores y trabajadoras sin las medidas de protección adecuadas. Y en este caso, la percepción de más del 70% es que esto efectivamente ha sido así. Es mucho más elevada entre trabajadores y trabajadoras de sectores considerados esenciales. Y, en realidad, en cuanto a las ocupaciones, bueno, ahí es bastante homogénea, aunque destacan, por ejemplo, las celadoras o camilleros, donde prácticamente nueve de cada diez tiene la percepción de haber trabajado efectivamente sin las protecciones adecuadas. En relación a la alta tensión que comentaba Salvador, este desbalance entre las altas demandas que te exige el trabajo y el control que uno tiene para desarrollarlo, pues, como comentaba Salvador, prácticamente hemos duplicado el porcentaje que se encontró en 2016 en la encuesta de riesgos psicosociales liderada por ISTAS. Se observa un mayor porcentaje entre los trabajadores manuales, entre las mujeres, y fíjense que tres de cada cinco trabajadores o trabajadoras de tiendas de alimentación, de supermercados, auxiliares de geriatría, repartidores, limpiadoras, han estado en esta situación. Aquí destaca también que por debajo del promedio nos encontramos enfermeros, enfermeras, médicos, médicas. Merece la pena destacar que, efectivamente, estos grupos o estas ocupaciones están por debajo del promedio, pero no porque no hayan tenido muchas exigencias, que es obvio que las han tenido, sino porque, efectivamente, su capacidad, su control, su autonomía, permite mitigar un poco esta situación. Bueno, y entrando propiamente a lo que sería el bloque de salud, primero comentar que más de uno de cada tres trabajadores, concretamente el 36,7%, consideran que su salud ha empeorado durante la pandemia. Este porcentaje, otra vez, es superior en mujeres, es superior en personas con bajos salarios. Y si observamos por ocupaciones, vamos a ver, por ejemplo, que las auxiliares de enfermería, más de la mitad consideran que su salud ha empeorado durante la pandemia, pero le sigue muy cerca, pues, gerocultoras, enfermeros, trabajadores en tiendas de supermercados, etc., con porcentajes realmente muy elevados, por encima del 44%. La salud mental también ha empeorado de una forma muy notoria. Más de la mitad de los trabajadores, concretamente el 55,1%, ha estado a riesgo de tener una mala salud mental. Eso significa que se ha más que duplicado la cifra que la encuesta de riesgos psicosociales del 2016 nos daba, que era el 23,8%, estamos en el 55,1%. Y de nuevo, mujeres, salarios bajos, ¿sí? Son grupos donde este porcentaje, efectivamente, es todavía superior. En cuanto a las ocupaciones que hemos trabajado, observen que 7 de cada 10, o más de 7 de cada 10, gerocultoras o auxiliares de enfermería han estado a riesgo de tener una mala salud mental. Y dos de cada tres, aproximadamente dos de cada tres limpiadoras, personas que trabajan en supermercados, etc., también han estado a riesgo de tener una mala salud mental. Bueno, y relacionado con lo anterior, el aumento del consumo de algunos fármacos. En el informe van a encontrar el resumen en relación a los analgésicos opioides. Yo les voy a comentar aquí en relación a los tranquilizantes. ¿Qué hemos visto en cuanto al consumo de tranquilizantes de somníferos? Es que se ha duplicado el número de trabajadores y trabajadoras que lo consumen. Hemos pasado del 9,5% al 21,5%, significa el 12% de nuevos consumidores. Pero es que no es solo eso, sino que de los consumidores que ya prepandemia, por decirlo de alguna manera, uno de cada tres, o bien ha aumentado la dosis o bien ha cambiado un fármaco más potente. Bueno, fíjense, otra vez, mujeres, personas con salarios bajos, tienen porcentajes tanto de consumidores totales como de nuevos consumidores mucho más elevados que el promedio. En relación a la edad, destaca que si bien es cierto que las personas de mayor edad son las que más consumen, el incremento relativo mayor se ha visto en la población joven, por joven menores de 35 años, que han pasado de un consumo prepandemia del 4,7% al 16,6%. Por tanto, un aumento muy importante. Por ocupaciones, hemos visto, por ejemplo, que una de cada tres médicos o médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de geriatría o limpiadoras, han consumido este tipo de fármaco durante la pandemia, uno de cada tres. Pero también merece la pena destacar que venían, digamos, de situaciones muy distintas. Así, por ejemplo, las médicas han quintuplicado su consumo. Antes de la pandemia, aproximadamente un 7%, pues... Y en cambio, las limpiadoras han pasado, digamos, del 17 al 34. Eso también nos está hablando que la situación en la pandemia, efectivamente, como decía Salvador, nos ha afectado de una forma muy transversal. Pero bueno, la pandemia también va a acabar, esperemos un día u otro. Y hay que tener en cuenta que había grupos ocupacionales que antes, ocupaciones que antes de la pandemia, efectivamente, ya mostraban unas cifras muy alarmantes en cuanto al consumo y veremos qué pasa, efectivamente, cuando superemos este momento. Bueno, yo finalmente, tres reflexiones que en realidad van en línea de lo que comentaba Salvador Moncada. Tener en cuenta que esto nos ha afectado a todos, que es una problemática transversal, que ha afectado a numerosa población y que además tiene un impacto potencial en la salud enorme. El segundo mensaje es que, cuidado, porque lo que hemos visto es que no solo se han mantenido los ejes de desigualdad del mercado laboral, género, clase, sino que en muchos casos parece que efectivamente han aumentado. Y finalmente, ese último mensaje de que efectivamente ha habido colectivos específicos muy afectados. Todos pensamos, ¿no? El llamado primera línea y todos siempre pensamos efectivamente en los colectivos sanitarios, que efectivamente han estado muy afectados, han estado en primera línea luchando contra el virus, pero no solo. Ya lo hemos visto. Limpiadoras, trabajadores de supermercados, repartidores, pues han tenido también, en algunos casos, exposiciones altamente nocitas. Y nada, yo simplemente sumarme a los agradecimientos que he hecho Salva, no me voy a repetir en eso, así que muchas gracias por la atención y aquí lo dejo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y aunque sea reiterativo, yo también voy a empezar por los agradecimientos. En primer lugar, a la Universidad Autónoma de Barcelona y a su rectora Margarita Arbós, a ISTAS, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, y desde luego reiterar el agradecimiento a quienes habéis trabajado en el grupo de investigación de riesgos psicosociales, organización del trabajo y salud, y a los propios intervinientes y a las personas que aparecen en la elaboración de esta encuesta, que este era el primer mensaje que quería lanzar, que en mi opinión es un trabajo terriblemente ambicioso para conocer los impactos de una crisis sanitaria, que los ha tenido en el ámbito económico, pero que los va a tener, los está teniendo también nuestra opinión, en algo que podríamos llamar la psicología colectiva, y desde luego algo que ya se apuntaba, que es la salud de la población trabajadora, de la población asalariada, vinculada al propio concepto de salud pública. Yo creo que es evidente que esta pandemia se ha abordado desde un punto de vista de la afectación al conjunto de la ciudadanía, o a un colectivo, por denominarlo de alguna manera, particularmente impactado por una pandemia como la de la COVID, que son las personas de cierta edad, que son las grandes damnificadas en las tasas de mortalidad, sobre todo, pero es evidente, como se decía, que esta ha sido una afectación muy transversal y que ha impactado de una forma muy importante en la clase trabajadora, sobre todo, lógicamente, en aquellos colectivos, en aquellas personas que se dedican a esas actividades de primera línea, a esas actividades que se denominaron esenciales en el mundo de la sanidad, en el mundo de los cuidados, de la atención a los cuidados y a la dependencia, y en otras actividades asociadas, a estas que he citado, tengan que ver con la limpieza, con los mantenimientos, con el trabajo en los comercios, en los supermercados, en las cadenas de distribución alimentaria y muchas otras. En segundo lugar, poner en valor que estamos hablando de una gran encuesta, una gran encuesta que tiene un universo de personas que han contestado por encima de las 20.000, lo cual le da una dimensión enorme y, en mi opinión, le da una referencialidad que espero que quienes nos estén escuchando al otro lado de las redes telemáticas puedan apreciar en toda su dimensión, porque, en mi opinión, da una información que debiera ser expandida y utilizada. Insisto, me parece que es una auténtica radiografía del impacto de la pandemia en la clase trabajadora española. Yo no voy a entrar, lógicamente, ni en consideraciones técnicas, ni en consideraciones metodológicas que ya han sido perfectamente descritas, pero a mí la encuesta me parece tremenda. Me parece tremenda en los datos que arrojan. Se desprende, yo diría que incluso dramatismo en la situación que autoperciben las personas que lo han contestado, los trabajadores y las trabajadoras que lo han contestado, en algunas cifras que, aunque ya se han mencionado, quería situar porque me parecen terriblemente relevantes. La primera, por muy obvia que sea, es el enorme impacto que ha tenido la pandemia en la situación de parálisis económica. Son un 37,8% las personas que han ido regularmente a trabajar durante el estado de alarma, lo cual implica que el 63% de las personas han visto alterada, de una forma importante o radical, su vida laboral durante todo este periodo con lo que ello supone. Hay un dato que a mí me parece demoledor. Es que el 13% de las personas han ido a trabajar en algún momento con síntomas compatibles con la COVID, como son la tos, la fiebre o la dificultad respiratoria. Y hay algo terriblemente importante e impactante en la encuesta y son los distintos sesgos que ya se han apuntado. Por ejemplo, la afectación por ocupaciones. Las personas que han trabajado con síntomas en ocupaciones relacionadas con la sanidad, con los cuidados o con las actividades esenciales de cara al público, ascienden hasta un 18%. Es decir, casi un 20% de estas personas en algún momento han trabajado con algún tipo de síntoma compatible con la COVID. Y otro sesgo que a mí me parece muy relevante porque atravesa toda la encuesta es la relacionada con las cuantías salariales. En casi todos los análisis que se hacen, en casi todos los inputs que se analizan, aquellas personas cuyos salarios son más bajos y no cubren las necesidades básicas arrojan peores datos. Y en concreto, insisto, el 18% de las personas con salarios que no sirven para cubrir las necesidades básicas o así lo consideran ellas, han trabajado a lo largo de esta pandemia en algún momento con algún síntoma de poder padecer el coronavirus, de poder tener la infección del coronavirus con todo lo que eso supone respecto a incertidumbres propias, a capacidad o a posibilidad de ser una persona que contagie y lógicamente respecto al riesgo de la propia salud. Por tanto, creo que es muy relevante este dato. Hay una tercera reflexión que creo que es brutal y que conviene elevarla a reflexión que tiene que abordar, yo diría que no ya el sindicato, no ya la universidad, sino yo diría el país, ni siquiera los centros de investigación, sino el país entero. Y es que el 70% de los encuestados manifiesten que han trabajado en algún momento sin las medidas de protección que ellos y ellas consideran adecuadas. A mí este dato me parece demoledor. Otra vez más, aparecen los sesgos sobre las personas que han trabajado de cara al público en determinadas ocupaciones y en las actividades esenciales. Prácticamente 9 de cada 10 personas celadoras consideran que no han tenido las condiciones de protección adecuadas para afrontar un trabajo tan delicado como ello. Y 3 de cada 4 personas en actividades sanitarias. Por tanto, de esta fase de la encuesta, que a mí me parece del máximo interés, yo creo que se desprenden algunas conclusiones que debieran motivar actuaciones públicas, actuaciones sindicales, actuaciones de política general en los próximos tiempos. Primero, que ha sido evidente una drástica falta de medios de prevención y de medidas de protección adecuadas ante una pandemia que es verdad, que nos ha superado a todas y a todos en las expectativas que podíamos tener de lo que iba a suponer, pero que demandan que situaciones como estas no se puedan volver a repetir y hay que focalizar y hay que enfatizar mucho las necesidades sobre las medidas de prevención, los protocolos de actuación y protocolos de prevención, no solo de la población civil, que evidentemente, y ahí se está trabajando, con los sistemas de detección, de rastreo y de atender de una manera mucho más eficaz, sino particularmente, como sindicato, reivindicamos esto, respecto a la población trabajadora, la población asalariada. En segundo lugar, aprovechar estos datos para exigir, una vez más, el reconocimiento de las contingencias profesionales y de los orígenes profesionales de las enfermedades que se hubieran podido contraer por la exposición laboral a un agente biológico sin la protección adecuada, como venimos reivindicando. Y de una manera más genérica, también, poner encima de la mesa la necesidad de reforzar en España la cultura preventiva, tanto en las empresas como vinculando e integrando los problemas de salud laboral a la casuística de la salud pública. Creo que pocas veces se ha demostrado de una forma tan dramática el estrecho vínculo entre la salud laboral y las condiciones de trabajo con las dinámicas de salud pública que tiene un país, es verdad, que en una situación terriblemente novedosa, sin precedentes, apenas en la época moderna, evidentemente. Otro aspecto, el cuarto, que me parece que hay que poner encima de la mesa son las consecuencias estrictamente o directamente laborales, que también se hace un trabajo que, bueno, yo creo que es muy coincidente con los datos que ya conocíamos por las encuestas de población activa o por la evolución del desempleo, pero que no me resisto a poner encima de la mesa. De las más de 20.000 personas encuestadas, un 5,7% declaran haber perdido su empleo, fundamentalmente a través de la vía del despido y un 1,9% de las personas a través de la finalización del contrato. Y aquí, como ya se apuntaba, vuelven a aparecer algunos de los sesgos característicos del modelo laboral español, porque ese recurso al despido en la COVID, en la pandemia de la COVID que han utilizado las empresas de una forma limitada, como luego expresaré, se centra, sobre todo, en las personas más jóvenes una vez más. Si el dato de despidos o de personas que han perdido su empleo en la encuesta se sitúa en el 5,7%, las personas de menos de 25 años se elevan hasta el 17%, y las personas entre 16 y 34 años se van hasta el 10%, es decir, una vez más, el sesgo, la dualidad brutal, donde el tema del impacto de edad es enorme en nuestro modelo laboral. Con todo, en términos comparados, es muy relevante que la mayor afectación de los ERTE, o sea, la muy superior afectación de los ERTE respecto a las personas que han perdido su empleo. Esto es la primera vez que ocurre en España, lo conocemos, como digo, a través de las estadísticas laborales habituales, pero coincide, lógicamente, porque con una encuesta, con un universo tan amplio es muy fidedigna, coincide con los datos que se deducen de la encuesta. Es un 26% de los encuestados, es decir, uno de cada cuatro, más de uno de cada cuatro, los que han sido afectados por un ERTE, fundamentalmente, de suspensión de jornada y en una mucho menor proporción por reducción de la misma. Salen datos muy interesantes porque se afirma en la encuesta que el 48,7% de los ERTE han sido negociados y se dice que sólo un 48,7% de los ERTE han sido negociados, en la reducción de jornada un 57,8%, pero es relevante este dato porque prácticamente la mitad de los encuestados afirman que sus ERTE han sido negociados cuando el 90% de los ERTE han sido por fuerza mayor en los ERTE de fuerza mayor no existen los periodos de consultas con lo cual las empresas prácticamente los pueden ejecutar unilateralmente y sin embargo la mitad de los encuestados dicen que ha habido algún tipo de negociación con lo cual aunque parezca un porcentaje bajo teniendo en cuenta como digo que el 90% de los ERTE no tenían ningún periodo de consultas también dan señal y esto es barrer un poco para casa hasta qué punto la activación sindical ha permitido que al menos la mitad de la población trabajadora haya tenido alguna fase de negociación de las condiciones de sus expedientes de regulación temporal de empleo lo cual tiene mucha importancia porque en muchas de esas negociaciones se consiguen mejoras sobre la prestación de desempleo por tanto es un dato que sindicalmente nos parece muy relevante bueno las conclusiones de este capítulo son bastante evidentes el enorme impacto sobre el empleo en España tenemos en torno a 16 millones de asalariados más trabajadores autónomos de los cuales casi 3 millones y medio han sido afectados por ERTE estamos hablando de unas dimensiones desconocidas pero me parece muy relevante lo que indica la encuesta sobre confirmar los sesgos de edad de dualidad laboral que existe en nuestro país y como ante las crisis se incrementan las brechas de desigualdad en España incluso con el factor clave que en esta crisis están jugando los ERTE es decir no es menor que hayan quintuplicado las personas afectadas por ERTE a las que han perdido el empleo o que casi hayan multiplicado por 7 los afectados por ERTE respecto a las personas despedidas otra cuestión sindicalmente relevante el salto adelante que ha dado la utilización del llamado teletrabajo prácticamente nos hemos ido a un 30% las personas que declaran que durante esta pandemia han teletrabajado de ellas la inmensa mayoría el 25% del total dicen que de forma exclusiva o mayoritaria lo cual nos lleva a una deducción también simple conviene acelerar los procesos de regulación del trabajo remoto del trabajo a distancia del teletrabajo con todo yo creo que los datos más cualitativamente importantes y perdurables son los que tienen que ver con algo que ya se apuntaba en las intervenciones previas la constante de la sensación de inseguridad permanente que reflejan los encuestados y las encuestadas y cómo se refleja esa inseguridad pues lógicamente en todos los aspectos relacionados con la salud que ya habéis citado y las preocupaciones respecto a la pérdida del empleo es llamativo que el 42,6% consideren un riesgo están preocupados por la pérdida de por la posibilidad de perder el empleo lo cual ya sí en sí es un dato alto pero sobre todo que en caso de perder el empleo el 75% consideran que eso es una enorme preocupación para su futuro es decir el 75% prevén que si perdieran el empleo tendrían serias dificultades para encontrar otro y llama la atención no por no por previsible pero llama la atención hasta qué punto en el marco de las condiciones laborales el gran riesgo percibido por los encuestados y las encuestadas el 70% de ellos están preocupados por la disminución de sus salarios y pongo esta reflexión en relación con un informe también que conocíamos ayer de KPMG donde decía que el 60% de las empresas están pensando en disminuir salarios en los próximos meses lo cual confirma que la percepción de riesgo que tiene en los encuestados y las encuestadas está perfectamente motivada el resto de preocupaciones tiene que ver con los cambios horarios los cambios de tareas y en menor medida con el cambio en el lugar de de trabajo por tanto creo que la lo que se deduce de toda esta información es la necesidad de acotar esa sensación de riesgo y de incertidumbre y desde luego en España es urgente igual que es urgente regular el teletrabajo regular de otra manera las posibilidades de disminución salarial que tienen las empresas que hoy en día son un amplio abanico de opciones que están en la legislación que están vigentes en la legislación laboral y que convendría cuanto antes revisar en una corrección en profundidad de la actual normativa laboral y de la actual regulación producto de la última reforma del año 2012 porque insisto tanto empresas como trabajadores están percibiendo un altísimo riesgo de caídas de salarios desde posiciones muy distintas unos que las van a sufrir y otras que la van a ejecutar y por tanto conviene acotar como digo ese riesgo mediante cambios en la regulación y por último y ya concluiría me parece muy 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 relevante todo lo que tiene que ver con las percepciones de inseguridad vinculados a la a la salud es decir el 68% de las personas han mostrado una altísima preocupación por infectarse en el puesto de trabajo y el 72% por constituirse en eso que se ha denominado un vector de contagio una vez contagiado o contagiada podían a su vez ser transmisores de la enfermedad y luego todo el elemento de secuelas que puede quedar y que se apunta muy bien desde la encuesta vinculado a lo que se hablaba también de la alta de la alta tensión porque como se indicaba las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades vinculadas o los trastornos mentales muchas veces están relacionadas precisamente con estas situaciones de de bueno de alerta máxima o de alta de alta tensión que es como se denomina más más técnicamente hablamos que habitualmente se considera ya se indicaba que un 5% de las enfermedades cardiovasculares y un 20% de los trastornos mentales se deben a situaciones de alta tensión donde las condiciones laborales son un elemento determinante el estrés laboral el bueno todo lo que tiene que ver con los ritmos de trabajo con la pérdida de autonomía a la hora de realizar un trabajo una vez más se demuestra la ligazón evidente entre las cuestiones de salud pública y las cuestiones referidas a la salud laboral y a las condiciones de trabajo que determinan esa salud esa salud laboral se duplica esa sensación de alta tensión respecto a encuestas precedentes como se decía y se pongo otra vez el énfasis aunque ya se ha dicho en los distintos sesgos los sesgos de género los sesgos de edad y los sesgos referidos a las actividades manuales y a las actividades esenciales hay un dato que a mí me ha parecido llamativo y son algunos de estos sesgos de edad algunos de los mensajes fuerza que se están dando es una cierta despreocupación de la gente joven sobre la crisis y sobre la pandemia de la COVID y se ilustra con imágenes de gente con cierta despreocupación tomando cosas en terrazas o haciendo y sin embargo de esta encuesta se deduce muchísimas de las preocupaciones que se trasladan al empeoramiento de la salud percepción de empeoramiento de la salud problemas de sueño o incremento en el uso de fármacos u otras sustancias que tienen precisamente un sesgo en la gente que va entre los 16 y los 34 años por tanto rompe totalmente el tópico sobre cierta despreocupación en un colectivo que en teoría pues tiene menos tendencia a la mortalidad por la contracción de la enfermedad y por tanto bueno yo creo que esto demuestra todo lo contrario lógicamente una persona en esas edades me imagino que esto tiene que ver estos problemas de sueño estas sensaciones de empeoramiento de la salud este mayor recurso a los fármacos con que tienen una serie de preocupaciones ligadas no ya con su situación personal como persona quizás menos con menos posibilidades de fallecer o tener una secuela grave por efecto de la COVID sino porque están pensando en hijos pequeños están pensando en hipotecas están pensando en que si no tienen salarios adecuados tienen un problema vital incluso mayor que personas que quizás bueno pues tienen una vida un poco más instalada y un poco más amarrada por decirlo de alguna de alguna manera y yo con esto concluyo me parece una encuesta del máximo interés insisto en que creo que es referencial un universo de veintitantas mil personas para quien nos está escuchando muchas de las encuestas electorales que se utilizan prácticamente como bueno como oráculo de Delfos para explicar la realidad política del país a veces se basan en mil quinientas dos mil muestras aquí estamos hablando de más de veinte mil muestras de un universo amplísimo y que constituye insisto lo que decía al principio pues eso toda una radiografía de cómo la crisis ha impactado en la clase trabajadora y constituyen un elemento de prueba si se me permite la expresión en el estrecho vínculo entre la salud pública y la salud laboral y la necesidad de integrar las dinámicas de salud pública con la salud laboral y las necesidades de reformular los preceptos y los conceptos en los que se basa la salud laboral que como hemos analizado en estos últimos tiempos de crisis se ha visto superada evidentemente por los acontecimientos a través de una externalización también de la gestión de las propias dinámicas o de los propios planes de prevención de riesgos del propio cuidado de la salud que convendría revisar porque no debiera mejorarse nuestro sistema sanitario de una forma dual poniendo todo el énfasis en la sanidad pública que estamos absolutamente de acuerdo y olvidándonos porque hay afecta relaciones económicas y relaciones de poder en la empresa olvidándonos de la salud laboral que es determinante en nuestra opinión para insisto una visión integral de cómo mejorar nuestros ratios de salud reiteraros el agradecimiento a todos y a todas y a los que están siguiendo la rueda de prensa pues abiertos a cualquier pregunta que supongo que si tiene que ver con la encuesta pueden contestar perfectamente los compañeros y compañeras y si tiene que ver con otra cosa pues podré contestar también yo mismo muy bien pues si alguien en la sala si queréis priorizamos primero las preguntas que se puedan hacer desde la sala y si no pasaríamos a las preguntas que nos están llegando por por el teléfono que habíamos puesto a disposición pasamos directamente entonces a las preguntas de muy bien contestamos ya pero los resultados que hemos presentado ya he explicado que están digamos corregidos por lo que es la distribución de la EPA pero en el informe pueden ver un gráfico con la distribución por cada una la distribución de las respuestas por cada una de las comunidades autónomas está en el informe que facilitamos al terminar la rueda si el sindicato va a aceptar algún tipo de moderación salarial viendo la crisis y la destrucción de empleo que se prevé bueno insisto un poco en lo que en lo que decía vamos a ver en primer lugar hay que abordar la negociación colectiva en la segunda fase del año de los convenios que quedan estamos en un año en que hay que renovar el ANC y en la segunda parte del año evidentemente abordaremos si hay mimbres para tratar de construir un pacto salarial en el próximo ANC pero creo que en este momento más allá de las grandes directrices sobre política salarial lo que corresponde es tomar medidas para acotar la posibilidad de devaluación salarial que es un riesgo cierto en nuestro país en la segunda parte del año insisto en lo que decía y ya he dicho en las últimas comparecencias creo que tener abiertos todos los cauces de caída salarial que determinó la reforma del año 2012 ahora mismo en España es temerario y puede apuntalar un proceso de caída de salarios que además creo que económicamente no sería beneficioso para el país me estoy refiriendo a las posibilidades de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo del artículo 41 a las inaplicaciones de los convenios del artículo 83 a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y a las posibilidades de hacer todo esto sin ningún tipo de control de proporcionalidad ni de intervención sindical y por tanto este paquete de medidas creo que son necesarios abordarlo para que la adecuación salarial que se pueda dar en España realmente responda a problemas ciertos y a que sean medidas alternativas al despido o a la destrucción de empresas pero ahora mismo lo que hay es una amplia gama de posibilidades para que los salarios caigan en España con razón o sin razón y creo que sería una de las peores cosas que le podrían pasar al país y además la encuesta deja claro que los trabajadores y las trabajadoras lo perciben como un enorme riesgo porque el dato a mí me ha parecido de un realismo demoledor y de una bueno de ver las orejas al lobo de una forma clarísima que esa sea la condición de trabajo que los trabajadores ven en mayor riesgo pues creo que es evidente que por algo será y por tanto corresponde actuar cuanto antes el 70% prácticamente Laura Olías del diario pregunta por un lado si se va a realizar otra encuesta que dé continuidad a este estudio para saber cómo evolucionan estos problemas de la salud de los trabajadores conforme se avance en el tiempo que dependerá de si se mantiene la nueva normalidad o hay nuevos rebrotes y por otro lado qué medidas recomiendan tomar para reducir el aumento de la alta tensión en los trabajadores y de empeoramiento de la salud mental en relación a la primera efectivamente nuestra intención es que haya una nueva encuesta dentro de unos meses veremos cuándo eso es lo que eso es lo que pretendemos y digamos ojalá sigamos contando con el apoyo del sindicato obviamente de la universidad a la investigación porque realmente es cierto que una encuesta de este estilo en una situación en que hemos estado ha sido muy compleja muy complicada y el apoyo digamos de las instituciones ha sido fundamental y lo será para la próxima Sí, en cuanto a la alta tensión lo de la alta tensión es un efecto muy claro directo de una organización del trabajo autoritaria arcaica absolutamente desfasada basada en el mando y ordeno no basada en reconocer que quien mejor conoce su trabajo es quien lo está haciendo cada día y por lo tanto que esa persona que está haciendo cada día su trabajo debería tener un margen de autonomía suficiente para poder decidir muchas cosas en relación con su trabajo ese es el problema clave de la alta tensión si somos capaces de tocar esto pues la alta tensión sin duda va a mejorar muchos países han tirado por aquí en el norte de Europa por ejemplo o en los países bajos o en Bélgica con niveles de alta tensión notablemente más bajos lo que han hecho han sido procedimientos de democracia de democratizar la organización del trabajo y eso básicamente quiere decir facilitar no solamente la participación representativa o sea la negociación los sindicatos etcétera los trabajadores en su día a día en su quehacer cotidiano en la empresa de manera que sea posible tener un trabajo no sólo más rico no sólo de mayor contenido lo que sea posible aprender y adquirir habilidades que no se tengan sino sobre todo autonomía margen de decisión y margen de influencia esto es lo fundamental o sea justicia democracia así se acaba con la alta tensión o por lo menos se disminuye sobre esto un comentario relacionado con lo que le comentaba también a Manolo yo creo que es evidente que la reducción de la alta tensión va a tener dos vertientes una tendrá que ver con la evolución de la propia pandemia y del riesgo percibido de poder contraer una enfermedad en el puesto de trabajo y otra va a tener que ver como bien se indicaba con la idea asentada en los trabajadores de que sus condiciones de trabajo o incluso su puesto de trabajo puede ser modificado de una manera unilateral vertical y autoritaria por parte del empresario o de la empresaria yo creo que una forma idónea de tratar de reducir esa alta tensión con las secuelas a posteriori que puede generar en los trabajadores es disminuir las incertidumbres esto dependerá de muchas variables pero una no menor que se apuntaba era que cualquier proceso procedimiento de modificación de condiciones evidentemente de modificación salarial y no digo ya de destrucción del puesto de trabajo tenga pautas de negociación y pautas previsibles de negociación yo creo que lo que induce a una mayor tensión no es solo tener el riesgo de que me puedan solicitar una disminución de sueldo porque la empresa factura un tercio sino que esto se haga de un día para otro de una forma absolutamente unilateral por parte del empresariado esto hoy en día lo posibilitan las leyes por eso llevamos ya unas semanas solicitando que se aborde cuanto antes la modificación de los aspectos más verticalistas más de decisión unilateral más autoritarios de la última reforma laboral y sobre todo de aquellos espacios de decisión sin ningún tipo de participación sindical que se deducen no ya de la reforma del 12 sino incluso de la del 10 que posibilitan hoy en día que sin ninguna intervención más que de comisiones designadas de trabajadores muchas veces nos consta por parte directamente del empresario se pueda modificar lo pactado en los convenios colectivos o en los pactos de empresa bueno esto yo creo que esta sensación que tiene una parte de la clase trabajadora muy grande la encuesta lo demuestra de que las condiciones de trabajo empiezan a parecerse al papel mojado creo que genera lógicamente una situación de tensión enorme en relación además con otras cuestiones que en el sesgo de edad se deducen es decir que impactan mucho más en la gente que tiene un montón de gastos fijos asociados vinculados al pago de una hipoteca de un alquiler o de las matrículas o los libros de los críos en un colegio creo que hay que actuar intentando reducir las incertidumbres en un momento de muchísimas incertidumbres pero se trata de dar ciertas certezas a la gente trabajadora Hugo Domínguez de la Sexta pregunta por un lado a que achacan que el 13% haya ido a trabajar a pesar de tener síntomas compatibles con la COVID y por otro lado que más del 70% dice haber trabajado sin medidas de protección ¿creen que las empresas están tomando ahora todas las medidas necesarias? Yo en relación al 13,1% de personas que van a trabajar con síntomas a ver cuando alguien va a trabajar digamos enfermo al trabajo está bien estudiado que normalmente la mayor digamos o la causa más frecuente precisamente es el intentar no sobrecargar a los compañeros son temas económicos es decir no puedes permitir dejar de ir a trabajar ¿sí? y normalmente es derivado digamos de una cuestión como muchas digamos de organización de cómo está organizado el trabajo esa persona no puede dejar de ir a trabajar porque efectivamente si lo hace pues sus compañeros irán muy sobrecargados probablemente digamos el trabajo que él realiza se dejará de hacer con lo cual se alargará bueno normalmente digamos lo que llamamos el presentismo por enfermedad que en el fondo ir a trabajar con síntomas vendría a ser eso ¿sí? va muy en esa línea en esa línea organizativa de que no se ha organizado el trabajo de tal forma que efectivamente se facilita que alguien enfermo se quede en casa y por otro lado cuestiones normalmente asociadas con el salario efectivamente con los ingresos no no a trabajar por cuestiones económicas sí bueno respecto comparto totalmente lo que se ha dicho a mí me parece muy relevante el sesgo constante sobre los ingresos es decir no es ninguna casualidad que en todas las variables las personas que declaran tener menos ingresos porque no sirven para cubrir las necesidades básicas tengan comportamientos digamos de mayor asunción del riesgo a la hora de ir a trabajar a la hora de trabajar con síntomas e incluso lógicamente en la repercusión sobre su salud que se expresa en la pérdida de sueño o en la toma de mayores medicamentos u otro tipo de sustancias claro esto es tan viejo como la vida es que la necesidad aprieta la necesidad aprieta y hay muy malas fórmulas de organización del trabajo que hace que la baja el hecho de no acudir al puesto de trabajo pues tenga consecuencias indeseados indeseables de todo de todo tipo y sobre las medidas de protección si no bueno están quienes han hecho la encuesta que me pueden corregir yo creo que el dato es que en algún determinado momento el 75% de los encuestados considera que no ha tenido las medidas de prevención o de protección suficientes no quiere decir que durante todo el tiempo o que en este momento el 75% expresen esa situación pero sí que en algún momento lo han tenido yo creo que el dato que es tremendo pero era incluso previsible cuando hemos visto en las primeras fases de la pandemia que incluso en los centros sanitarios prácticamente se tenían que improvisar EPIs tan básicos como las mascarillas o como las batas de trabajo bueno cuál es la conclusión que evidentemente la pandemia ha pillado al tejido empresarial español con una deficiente práctica preventiva la propia administración pública la propia administración sanitaria no ha sido capaz de dar respuesta en un primer momento ni en un segundo momento todo el sistema de trabajo de atención a la dependencia ha habido serias deficiencias en sus prácticas preventivas y en sus mínimas condiciones de seguridad incluso de no contar con EPIs y creo que esto nos tiene que llevar a reflexiones de muchísima profundidad que ya veníamos sugiriendo suministros de EPIs mejora de cultura preventiva integración de la cultura preventiva en la cultura de salud pública general yo creo que hay que extraer muchísimas conclusiones de lo que ha ocurrido porque es absolutamente dramático lógicamente la situación ha mejorado respecto a lo que teníamos a finales de marzo o en abril evidentemente ha mejorado hay más elementos de protección allí donde ha habido también organizaciones sindicales hemos podido incidir en la existencia de protocolos de incorporación al trabajo en mayores medidas de seguridad pero el problema sigue latente porque el problema es múltiple no es solo un problema de que no haya un EPI es un problema de concepción del tiempo de trabajo de concepción de cómo se trabaja una de las cosas que más temor teníamos cuando se recuperó la actividad normal después de la semana santa bueno normal cuando salimos de los el permiso retribuido recuperable cuando se reinició el trabajo en actividades no esenciales no eran ni siquiera las condiciones de seguridad y de salud en el puesto de trabajo sino de forma muy importante el acceso al puesto de trabajo las condiciones de los vestuarios las condiciones de acceso a los centros de trabajo por ejemplo en grandes empresas donde concurren cientos de trabajadores a la vez es que el concepto de la seguridad y de la salud en el trabajo es muy no sé cómo llamarlo muy amplio muy diverso alude a muchas cuestiones que no son sólo la salubridad en el puesto por lo tanto claro que ha habido mejoras pero claro que sigue habiendo muchísimos riesgos no digo ya en todo lo que tiene que ver con la atención al público donde bueno pues las cosas pues van a estar ahí mientras no se no se supere la pandemia no hay más preguntas muchas gracias vale pues muchas gracias a todas y nada en seguida que acabemos la rueda de prensa pues facilitaremos la encuesta y bueno pues nada muchas gracias por todo se ha desarrollado todo perfectamente así que nada esperemos que haya una segunda encuesta y en unos meses podamos hacer otra rueda de prensa para presentarla y que sean mejores los resultados claro y que sea y que sea por lo tanto acá y que sea Gracias por ver el video.